Bienvenidos a Mejor Cada Día. Últimamente son muchas las voces que hablan sobre los alimentos alcalinos y los alimentos acidificantes. Internet está plagado de gente que afirma que los alimentos acidificantes nos producen enfermedades y que por tanto debemos consumir más alimentos alcalinizantes. En el programa de hoy vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre este tema y lo vamos a hacer de la mano de Lario Chiné, profesor de nutrición. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes sobre este tema en nuestro espacio de Opinión Pública. Creo que son aquellos que al tomarlos, al ingerirlos, producen sustancias que a veces alteran el pH de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y también saber diferenciar entre un alcalino y un ácido. Bueno, esto de los alimentos alcalinos no conozco muy bien, pero entiendo que son los que regulan el pH de nuestro cuerpo, ¿no? Son las frutas y, bueno, las verduras. Un alimento básico, un alimento alcalino y sobre nuestra salud sí que tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Un alimento alcalino es uno que tiene mayor cantidad de acidez y produce una mejora en nuestra salud. Todos los cítricos se supone que son alcalinos. Creo que más sano es una pieza de fruta porque las sustancias posiblemente que lleve la carne serán mucho más dañinas y serán mucho más artificiales que las que tiene la fruta natural. Desde pequeñito me enseñaron que la fruta era buena. Yo no soy para decir a nadie que debe comer, pero las frutas son obligatorias en la dieta. Una pieza de fruta porque mejora nuestra nutrición y un filete normalmente aumenta las grasas y los fritos sobre todo reducen nuestra salud. Para las dos cosas. Es cierto que hay personas que cuidan mucho su cuerpo y, de hecho, a mí me gustaría ser una de ellas y estar entre una de ellas, pero también comprendo que la alimentación es un placer y muchas veces comemos por placer. No las cosas sanas, sino las cosas más placenteras. En muchas ocasiones para satisfacer nuestro paladar, sí. Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Que hay que satisfacer por el olfato, por el gusto, por todo. Y todavía para la salud debe comer, que si no comes, solo respiras el aire y bebes agua, no puedes trabajar. Si comiéramos para estar sanos y satisfacer nuestro paladar sería excelente, pero normalmente se come para satisfacer el paladar. Pues es fundamental, somos lo que comemos y muchas veces nuestras enfermedades son producto de esa mala alimentación. Las enfermedades. Cuanto peor nos alimentemos, más enfermedades vamos a encontrar seguro, casi seguro. Todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque las enfermedades aparezcan como consecuencia de la alimentación. Alimentarnos mal nos reduce los años de vida. Muy interesantes sus opiniones, como siempre. Y ahora sí, pasamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Hilario Chiné, profesor de nutrición. Bienvenido. Gracias. Tema complejo el de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tema complejo. Vamos a empezar aclarando un poco los términos. ¿Qué son alimentos acidificantes? Bien. Químicamente podríamos dividir los alimentos en dos grupos. Unos que tienen un pH potencial de hidrógeno, se pica pH. Normalmente el margen del pH no es en base a 10, entonces el 5 sería el medio, ¿no? Sino que es a 14. O sea, que el 7 es el medio. Pues de 7 por debajo son ácidos o acidificantes que producen acidez. Y de 7 para arriba, el pH de 7 para arriba es alcalino. Es una noción muy básica de química de ácido a base. Pero el tema es que hay alimentos que en el organismo tienen un efecto que acidifica nuestro organismo. El problema está que la gente está utilizando esa información de una forma desequilibrada. Es decir, está dándole a las dietas alcalinas o antiacidificantes unas propiedades muy exageradas y está dando incluso unas connotaciones negativas también exageradas. Entonces, el problema cuando funcionan por internet, pues sabes que ahora está todo de moda, ¿no? Las dietas de aquí, las dietas de allá, hay la dieta de todo. El problema es que la información a veces puede ser una información, digamos, correcta, pero mal aplicada. Entonces, hoy vamos a hablar de esas dietas que pueden producir ciertos desequilibrios en algunas personas, ¿no? A pesar de que el principio general es bueno, luego lo veremos. ¿Y puede citarnos algunos ejemplos de estos alimentos acidificantes? Sí, pues los alimentos que producen un efecto acidificante en nuestro organismo son básicamente los alimentos de origen animal. Es decir, no va tanto relacionado con el sabor dulce o ácido, sino va más relacionado con el origen. El huevo, leche, carne, todo eso produce una acidificación. Eso no significa que el cuerpo se quede así, ¿eh? El cuerpo tiene unas reacciones que compensan, luego las explicaré más ampliamente, pero básicamente alimentos ácidos son los alimentos de origen animal, aunque también las legumbres, por ejemplo, también acidifican y hay cereal, también acidifica un poco. Hay algunos alimentos que acidifican quizá no tanto como los alimentos de origen animal y los alimentos, frutas, hortalizas, más vegetales, son los que alcalinizan, tienen un efecto más alcalino en el organismo. ¿Y provocan enfermedades los alimentos acidificantes? Bien, esta es una pregunta que hay que responderla de forma equilibrada. Es decir, comerse un alimento acidificante no va a producir directamente una enfermedad. El problema es que el sistema de vida que hoy en día llevamos utiliza un tipo de comida muy refinado, un tipo de comida con muchas grasas, con mucha carne, con muchos lácteos, que produce un exceso de alimentos que, curiosamente, los de origen animal, todos tienen ese efecto acidificante. Pero no es la acidez solamente el que produce el problema, es que esos alimentos están rodeados de colesterol, están rodeados de excesos de proteínas, de excesos de sales minerales, de desequilibrio entre falta de hidratos de carbono, digamos, complejos o de absorción lenta. Digamos que están muy relacionados con la comida basura. Y esa comida sí que produce enfermedades. No solamente o no únicamente porque puedan ser ácidos, sino porque van rodeados de un montón de cosas más y además los comemos de forma desequilibrada y exagerada. Y de productos alcalinizantes, ¿qué ejemplos podríamos mencionar? Y hemos dicho que son los que tienen el pH superior. Sí, frutas, hortalizas. De hecho, uno de los alimentos más alcalinizantes, aunque la gente lo va a crear una controversión, porque, claro, es el limón. El limón no es ácido, claro. Una cosa es el sabor ácido, otra cosa es el efecto alcalinizante. Uno de los alimentos que tiene un efecto bueno en ese aspecto es el limón. Frutas, hortalizas, en general, tienen un efecto las verduras alcalinizantes. La dieta alcalina se ha puesto de moda como fórmula para prevenir las enfermedades o curarlas. ¿Qué promueve esta dieta? Pues promueve que, como han encontrado que hay alimentos ácidos que tienen un efecto, digamos, sobre todo cuando se comen de forma exagerada y desequilibrada, tiene un efecto a nivel del pH en el organismo que tiende hacia la acidez, la acidez perjudica las células de nuestro cuerpo. Es decir, eso altera esas células y, digamos, en un ambiente ácido desencadenan ciertas enfermedades. Se habla, aunque yo no estoy de acuerdo con las conclusiones, pero se habla del tema de las células cancerosas, se hablan de diferentes enfermedades metabólicas, etc. Pero yo creo que es la forma en que abusamos y de forma desequilibrada de esos alimentos, no por el efecto ácido. Luego veremos un poco más qué realmente puede modificar. ¿Y realmente la dieta alcalinizante puede prevenir o curar las enfermedades? Aquí ocurre lo mismo, pero al contrario. Es decir, no es por el hecho de añadir bases alcalinas a nuestro cuerpo que podamos prevenir o curar, porque si no estaríamos tomando bicarbonatos o estaríamos tomando un montón de sustancias porque sabríamos que eso sería la solución. No es tanto eso, es el equilibrio que hay y que los alimentos alcalinos, cuáles hemos dicho, pues hortalizas, frutas, llevan asociadas fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y una gama de sustancias protectoras, protectoras contra el cáncer, protectoras contra las enfermedades degenerativas, etc. Es decir, que no es que sea solo porque sean alcalinas, sino porque van acompañadas de sustancias muy beneficiosas y muy preventivas. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ocho de cada diez enfermedades guardan relación con lo que comemos. ¿Es así y por qué? Así es. Es así. Es curioso como hay una parte del mundo que está muriendo por falta de alimentos y otra parte del mundo que está muriendo por exceso de alimentos. Pero no solamente porque comamos grandes cantidades, sino porque los comemos de forma desequilibrada. Le hemos dado una importancia exagerada a los derivados de origen animal. Antes se comía carne, pues yo qué sé, se podía comer carne dos, tres veces por semana. Hoy en día comemos dos veces al día. Entonces, el problema es la forma en que desequilibramos eso. La alimentación es la base de la salud, pero no es comer un producto mágico o milagroso, sino lo que comemos todos los días da órdenes a nuestras células. Si yo me alimento a base de comida basura, le estoy dando órdenes a mis células de que fabriquen células chatarra. Claro, porque con basura no puedes fabricar una pieza bien hecha. Entonces, nuestras células fabrican mal nuestros repuestos, nuestras células de repuesto no se regeneran bien. Y si yo utilizo alimentos saludables, le estoy dando órdenes a mis células, a mis genes, de que fabriquen cosas concretas, saludables, que no le falte de nada. Es tan sencillo como esto. A cuidar lo que comemos, ¿no? Claro, porque eso, lo que comemos da órdenes a nuestras células. Si yo alimento mal, si yo maltrato mi cuerpo, mis células están recibiendo órdenes de que cambien, de que se vuelvan cancerígenas, de que desequilibren, de que no fabriquen buenos repuestos. En cambio, si lo alimento bien, le estoy dando órdenes de que sean estrictas, que hagan las cosas bien, que no fabriquen algo defectuoso. Eso es muy importante. ¿Los alimentos pueden cambiar la acidez del estómago? Bien, ahí entramos con el tema de la acidez. Es decir, cuando se habla de que un alimento ácido cambia el pH del organismo, hay que tener mucho cuidado. El estómago, de por sí, para poder digerir, tiene un pH ácido. De hecho, está la famosa acidez del estómago. Mucha gente, cuando consume alimentos inapropiados o mal combinados o en unas cantidades o con unas mezclas en grandes proporciones, provocan que el estómago necesite más jugos gástricos. Tiene que hacer una digestión para algo muy denso. Entonces, tiene que aumentar la acidez. Pero eso es un problema de comer desequilibrado y es cierto que hay ciertos alimentos irritantes que irritan el estómago y eso puede producir un cambio de acidez. Pero no significa que porque yo coma un zumo de limón o coma una naranja o coma una ensalada, voy a cambiar el pH del ácido del estómago. El ácido del estómago, aunque tomáramos vinagre, difícilmente lo modificaríamos porque está diseñado para tener una acidez muy concreta y no es tan fácil cambiarlo. Es decir, tampoco pensemos que podemos jugar a una pera y me bajo el pH del estómago. No, no. Las cosas son un poco más complejas. El organismo tiende al equilibrio. Si yo abuso del ácido, el organismo intentará compensarlo enseguida para llegar al pH adecuado. Y lo mismo ocurre con los diferentes ácidos fluidos de nuestro organismo. ¿Modificar el pH de la sangre podría prevenir el cáncer? Bueno, hay una teoría de que parte de ese exceso de alimentos ácidos, esa acidificación tan agresiva contra nuestro cuerpo, altera las células y les facilita que se vuelvan un poco locas y se desarrollen mal y faciliten el cáncer. Pero eso no significa que simplemente tomando sustancias directamente para cambiar el pH, con eso curaríamos el cáncer. Eso es una exageración. El principio de que hay que comer equilibrado, no excesivamente ácido, no excesivamente, no tanto exceso de origen animal, de alimentos de origen animal, porque eso facilita el campo, abona el terreno. Eso no significa que porque yo me tome un plato de fruta voy a curar o atacar directamente una célula cancerígena. Es un poquito más complejo que eso. Digamos que hemos sobrevalorado algo que debemos respetar. Debemos respetar el equilibrio entre alimentos ácidos y alimentos alcalinos. Es decir, comer más hortalizas y frutas que leche, huevos y carnes. Es decir, sí que hay que ser equilibrados en ese aspecto, porque eso facilita. Pero, claro, si nos vamos al extremo, entonces yo me curo comiendo unos tomates. Eso es, digamos, una exageración innecesaria y que, fíjate, perjudica la parte buena, la aplicación positiva del tema de la acidez. ¿Y puede alterar la alimentación el pH de la sangre? Bueno, como hemos dicho, los ácidos del estómago son prácticamente imposibles de cambiar. Hay que tomar unas cantidades de ácido y de base para desequilibrarlo muy fuertes. Con el tema de la sangre pasa algo parecido, porque la sangre es muy delicada. Entonces, cuando el organismo toma un exceso de algo, inmediatamente lo compensa. Tiene un montón de mecanismos. Se le llama mecanismos tampón. Es decir, mecanismos que cuando una cosa es muy ácida, pues el organismo coge calcio de los huesos, que es el mineral que utiliza para hacer de equilibrio químico, y enseguida lo neutraliza. El cuerpo, en la sangre, hay una serie de reacciones muy, muy importantes para siempre cuando una cosa se desequilibra, enseguida bajarlo a su nivel. Así que el efecto que le haríamos siempre es un efecto que luego vuelve a revertirse enseguida. Un efecto duradero en el pH de la sangre no podemos conseguirlo. Al contrario, crear un efecto, intentar modificar el pH de la sangre, podría llegar a ser peligroso. Es el cuerpo quien decide el pH que debe tener, que es un poquito alcalino. Estamos hablando mucho del pH de la sangre, pero ¿qué es? Un poco a grandes rasgos para que lo entienda la gente en casa. Pues es el equilibrio que hay entre la acidez, o sea, el pH es entre la acidez y el alcalino. Cuando una cosa es muy ácida, ya lo dices, si yo entro en contacto con algo ácido, eso es más corrosivo, eso daña las células del cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es un poquito alcalino. Es decir, está entre 7,35, hemos dicho que en base a 14, el 7 sería la mitad, pues está entre 7,35 y 7,45. Más o menos en este margen se mueve y siempre intentará estar ahí. ¿La dieta alcalina es una buena manera de perder peso? Bueno, hay muchas dietas desequilibradas que adelgazan, pero una cosa es adelgazar y la otra cosa es dejarte delgado. Es decir, que tú seas una persona a partir de entonces delgada. Todas las dietas desequilibradas, una dieta excesivamente alcalina que intente forzar el pH de diferentes métodos, incluso químicos, puede llegar a ser muy perjudicial e incluso al principio puede, digo puede porque no es en todos los casos, puede producir una pérdida de peso, pero por desequilibrio en la nutrición. Pero no tendrá sino un efecto rebote. En el organismo, cuando yo disparo una cosa, se equilibra siempre. Entonces, si yo provoco un adelgazamiento antinatural de una forma forzando la química del cuerpo, eso no va a durar en el tiempo, porque siempre va a venir un efecto rebote. ¿Qué es el principal enemigo de las dietas para adelgazar? Es que una persona adelgaza muy rápidamente porque adelgazar es muy fácil. Adelgazar es muy fácil. Lo difícil es mantenerse luego. Lo difícil es mantenerse, claro, porque se produce siempre un efecto rebote. El organismo es muy agradecido cuando tú practicas una cosa todos los días, durante todos los días del año y durante todos los años de tu vida, porque eso lo consideran normal. Entonces, si tú te cuidas un poquito, quizá no tanto como haciendo una dieta muy estricta durante dos meses, pero si lo que haces es pequeños hábitos todos los días de tu vida, eso el cuerpo lo va a reconocer como lo habitual y va a tener un efecto permanente. Entonces, comer bien, ejercicio, supongo, y de manera prolongada en el tiempo para mantenernos, ¿no? Eso es. Más que dietas extremas. Claro, los extremos se pagan y muy caros. Además, el organismo tiene una gran tendencia al equilibrio también en cuanto a lo que yo aprovecho de los alimentos. Si yo como una cierta cantidad de alimento siempre, siempre, siempre igual, mi cuerpo dice, ¿qué necesito? Sabéis que no asimilamos todo lo que comemos, sino una parte de ella. Pues dice, bueno, ¿y qué necesito? Un 30%, un 90% y se acostumbra solamente a aprovechar eso. Pero si yo lo mato de hambre, cuando vuelva a comer no voy a aprovechar el 30% o el 40%, voy a aprovechar el 100%, porque el cuerpo lo he maltratado. Entonces dice, a ver si este me va a volver a hacer la misma jugada. Entonces, cuando vuelva a comer va a asimilar mucho más. Entonces, van a aumentar las reservas. Y las reservas, pues ya sabemos dónde están. Algunas de ellas, las de energía. ¿Y puede una alimentación alcalina basada en frutas y verduras alterar la acidez de la orina? Bien, ese es el, digamos, el fluido o la parte del organismo que sí se puede modificar más fácilmente. Porque en la orina es, digamos, donde van a parar esas sustancias equilibrantes. De hecho, voy a hablar bien también de las cosas ácidas y alcalinas de esos equilibrios. De hecho, hay un tratamiento para la infección de orina que es precisamente acidificar la orina para que las bacterias no vivan ahí dentro. Y es utilizar toda una serie de alimentos que producen ese efecto. Aunque, francamente, tomando arándano rojo ya facilitaríamos mucho ese tema. No hay que cambiar tan drásticamente la dieta. Pero sí, en la orina sí se cambia el pH según la dieta y se nota. Pero no olvidemos que todo tiene tendencia a equilibrarse también. No tiene mucha utilidad, excepto en caso de infecciones, no tiene mucha utilidad cambiar el pH de la orina. ¿Y menor acidez de la orina significa mayor salud? Bueno, digamos que es un test, es un avisador. Es decir, cuando una orina es muy ácida, te está avisando que estás comiendo de forma desequilibrada. Es decir, lo que te está diciendo es que si tienes la orina muy ácida, posiblemente estés abusando de las proteínas o abusando del huevo, de la leche, del pescado y que deberías tomar un poco más de vegetales para equilibrarlo. Eso lo que te indica es cómo está en ese momento tu cuerpo. Y ya para finalizar, una dieta muy ácida con poca fruta y verdura y mucha carne y cereales, ¿podría aumentar el riesgo de osteoporosis? Bueno, el tema de la osteoporosis, hay diferentes debates. Quizá no esté tan ligada solamente a la acidez, pero se sabe que los alimentos ácidos suelen ser consumidos de forma muy exagerada. Es decir, son las proteínas animales. Mucha carne, mucho embutido, exceso de huevos, etc. Eso desmineraliza al cuerpo. Curiosamente, para poder equilibrar ese exceso de acidez, se secuestra el calcio de los huesos para hacer de efecto equilibrador tampón. Y claro, eso durante un día, otro día, un año, otro año, facilita que se pierda el calcio de los huesos. No solamente por el tema de la acidez, sino porque en esos alimentos hay un exceso de nutrientes que perjudican el tema de la calcificación osea. Muchísimas gracias, Hilario Chiné, profesor de nutrición, por aceptar nuestra invitación y por aclararnos un poco este tema tan complicado y desconocido, supongo. Sí, pero lo que hay que hacer es nunca desequilibrarse. Tenemos que aprender a comer sencillo, pero muy variado y un poquito como comían nuestros abuelos. Hay que volver a la dieta original. No hay que dejarse seducir por alimentos milagro, por dietas milagro, porque el milagro es llevar todos los días un buen estilo de vida. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, vamos a destacar las ideas más importantes de las que hemos hablado en nuestro espacio En Pocas Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web ofrece cursos.org, donde encontrarán algunos cursos muy interesantes, totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!